Martes 4 de enero de 2022. Estimados amigos, iniciando el año estamos a la espera de conocer los primeros pasos que dará nuestro flamante presidente electo, cuya señal más orientadora provendrá sin duda de la designación de sus ministros. En cuanto a la tendencia a esperar, las posibilidades van desde la imposición de la revolución por la vía rápida, siguiendo el estilo agresivo e irresponsable que vimos durante la primera vuelta, o una gestión más moderada, cubriendo al lobo con piel de oveja a fin de producir los cambios en forma encubierta con la gradualidad necesaria para evitar reacciones indeseadas antes de tener el sartén completamente por el mango. El problema fundamental para Boric y su gente se origina en la composición real de sus bases de apoyo, al constatarse la diferencia existente entre quienes lo votaron en primera vuelta y los que se subieron al carro en la segunda. Entre ambos grupos hay una gran distancia en cuanto a su motivación, contando el 22% de la primera vuelta con un componente ideológico que impulsa los cambios cueste lo que cueste y que espera que las revolucionarias transformaciones o refundaciones prometidas sean ejecutadas a partir del día 1. El segundo grupo, con el cual el nuevo mandatario alcanzó el 54% de los votos emitidos, es el que mayores problemas puede causar a Boric, al basarse su apoyo en factores disímiles que van desde el haber votado por él para impedir la llegada al poder de la derecha, hasta aquellos que aspiran conseguir algún cargo en el gobierno, en la administración pública o en alguna de las empresas del estado o simplemente pretenden contar con la posibilidad de obtener beneficios de cualquier tipo derivados de su relación con el poder. Si Boric se inclina por la vía rápida dará satisfacción a lo esperado por los más violentos, pero provocará el rechazo de muchos de aquellos que sin comulgar con su figura lo apoyaron tan solo para impedir la victoria de la derecha. Ello daría origen a una temprana resistencia a su gestión que podría llevar incluso al rechazo de la nueva constitución, algo que resultaría ser fatal para los objetivos de la revolución. Si por el contrario sigue el camino lento intentando progresar en sus objetivos en forma que por cautelosa y pausada no sería menos engañosa, la posibilidad más probable es que su gente de primera línea, esos de la línea violenta, ansiosa por ver cambios que ni siquiera comprende, sea la que cause serios problemas al gobierno sirviéndose de las mismas herramientas que pusieron de rodillas a piñera para presionar desde la calle. En este escenario cabe esperar la manipulación que ejercerá el partido comunista intentando asegurar el éxito de la revolución sin las trabas impuestas por la democracia o por la institucionalidad que la sustenta. Sea como sea, sin el control del congreso el nuevo gobierno no tendrá más alternativa que negociar, cayendo en la trampa que el mismo frente amplio ha construido durante años para menospreciar la actividad política y contribuir a su desprestigio y aniquilamiento. Impelidos por la necesidad de sacar adelante algunos proyectos, no les quedará más que caer en el mismo juego que despreciaron públicamente, instalando inevitablemente tantas cocinas como sea necesario. Veremos entonces cómo se las arreglan para poner la cara frente a sus más desquiciados seguidores, esos que no entienden ni respetan la democracia. Entretanto, a manos de un gobierno que espera con ansias salir pronto del embrollo en que está metido, el país evoluciona negativamente, confirmando la degradada situación en que se entregará el poder. Mientras en el sur los atentados terroristas campean en total impunidad, burlándose de un estado de emergencia que, pese a su reiterada renovación, de poco o nada sirve ante la falta de voluntad política del gobierno, los grupos de la narco guerrilla desafían la autoridad del nuevo régimen, anunciando que seguirán en su lucha por apoderarse del territorio de su interés. Las intenciones de negociar, formuladas por algunos integrantes del entorno del nuevo presidente, no son más que demagogia pura, puesto que no existe posibilidad de negociar con quienes apuntan con armas de fuego. La única forma en que una negociación de este tipo puede ser factible es cuando el enemigo subversivo está acorralado o a punto de ser derrotado, momento en que el estado lo obliga a negociar su rendición. Pretender que grupos como la CAM, la GUAM, la Resistencia Lafkenche o la Resistencia Mayeco vayan a sentarse a una mesa justo cuando el estado se encuentra en su momento de mayor debilidad, no es más que una fantasía completamente alejada de la realidad. Por el contrario, aprovechando la cobardía demostrada por el gobierno actual y el dominio inmovilizante que ejercen los terroristas sobre fiscales y jueces, lo lógico será que durante los meses que quedan hasta el cambio de mando, estos lleven a cabo una ofensiva general, a fin de mejorar y consolidar su posición estratégica quedando en condiciones de imponer su voluntad victoriosa ante autoridades atrapadas en su trampa ideológica pro pueblos originarios y de adoración al Dios de los derechos humanos. La acelerada descomposición que comenzaremos a ver en pocos meses se extiende también al ámbito de la justicia, donde en el norte del país ha quedado en evidencia la existencia de ciudadanos de primera y de segunda. El exdiputado comunista Hugo Gutiérrez, tras burlar durante meses una tibia y poco convincente acción de la justicia y de la PDI, se dio el lujo de renunciar a su fuero parlamentario y esperar con provocadora osadía hasta conseguir un nuevo fuero protector, esta vez como integrante de la convención constitucional. Al más puro estilo visto en los regímenes totalitarios, durante largo tiempo el ahora constituyente comunista pudo circular libremente sin ser procurado por la policía, hasta llegar a la corte de apelaciones, donde de un plumazo se desechó la posibilidad de someterlo a proceso pese a las graves injurias cometidas en contra de la Armada de Chile. A la pasividad abiertamente favorable de los fiscales y de la PDI se suman así los tribunales de justicia, ofreciéndonos una triste anticipación de lo que nos espera para cuando enche en vigencia el verdadero poder del nuevo régimen revolucionario. Pero no es sólo de la izquierda desde donde vienen señales preocupantes. El principal causante y responsable de la crisis institucional que nos afecta, el actual presidente Sebastián Piñera, es denunciado por quien fuera su ministro de defensa Mario Desborde por haber entregado a nuestros vecinos argentinos una poderosa herramienta de negociación, al reconocerles gratuitamente por lo demás derechos sobre la plataforma continental extendida de las Malvinas en clara contraposición a los intereses de Chile en la zona más austral de nuestro territorio. Pese al desmentido cursado desde el gobierno, nadie puede dudar de las torpezas cometidas por este mandatario, cuya incontinencia verbal y disociación con la realidad lo llevan a cometer errores de esta gravedad, donde predomina su reconocida egolatría por sobre cualquier sugerencia de sus asesores. Su canciller, entre tanto, alejado aparentemente de sus aspiraciones presidenciales, en vez de evitar el desaguisado de su presidente y prevenirlo acerca de las consecuencias para el futuro de Chile, prefirió jugarse por conseguir la titularidad de la Secretaría General Iberoamericana, la cual le permitirá mirar desde lejos la evolución de los acontecimientos de su tierra, al menos por varios años de muy buena vida. En el mismo tenor, la salida del gobierno y la derrota alcanzada parecen a rachar a la derecha a su autodestrucción. En una muestra de patética mezquindad y demostrando el desconcierto que reina en sus filas, los partidos de Chile Banmos menosprecian el capital reunido tras la figura de José Antonio Kast y se dedican a profundizar las fracturas que los dividen internamente, dejando en evidencia la carencia fundamental de una ideología que los una. quien parece haber entendido el problema, decide abandonar el partido republicano creado por él mismo, para dedicarse a lo que podría representar la única posibilidad para recrear una derecha política con base ciudadana, capaz de recuperar protagonismo en la vida nacional. José Antonio Kast anuncia que se dedicará a la acción social y a la formación de estructuras de base, haciendo recordar la forma en que alguna vez lo hiciera Jaime Guzmán hasta llegar a derrotar a los comunistas en las poblaciones más desfavorecidas de la capital. Si Kast logra llevar a cabo su proyecto, estaríamos ante el inicio de una verdadera renovación política de la derecha, dejando de lado el aglutinamiento alrededor de intereses personales y el caudillismo del que hemos sido testigos y que representa un poder de unión tan poco sólido y convincente. Soy Patricio Quilote.